Fábulas de Esopo El murciélago y el jilguero Un jilguero encerrado en una jaula, colgado en una ventana, cantaba de noche. Oyó un murciélago su voz desde lejos y, acercándose a él, le preguntó por qué enmudecía de día y cantaba por la noche. No es sin motivo, repuso, porque de día cantaba cuando me cogieron, pero desde entonces me hice prudente. Pues no es ahora cuando debía hacerlo, porque ya es inútil, sino antes de haberte cogido, replicó el murciélago. ¡Gracias!